Música Hoy la iglesia nos invita a tener en cuenta esta fiesta San Juan Apóstol Evangelista Este apóstol que nos enseña el verdadero amor profundo por el Evangelio Que bueno entender y comprender a este apóstol como el discípulo más amado del Señor Aquel que entregó su vida hasta morir por el Evangelio Que bueno comprender esa parte fundamental donde nos muestra como Juan va hasta las últimas consecuencias con el Señor Jesús Lo podemos ver cuando acompaña el momento en que Jesús está entregando su vida en el Calvario Podemos notar ahí esa pérdida de miedo o quizás de humanidad que nosotros podemos sentir en nuestra propia vida Dentro de nuestro propio existir Porque sabemos bien que somos cristianos católicos y que verdaderamente estamos llamados No solamente a atender a un Jesús desde las buenas puestas o desde las buenas circunstancias Sino también desde las dificultades que se presenten en nuestra vida Es desde ahí donde podemos comprender el amor profundo de Jesús de nosotros hacia Él también Vemos que Jesús entregó hasta la última gota de su sangre Y que Juan mostrando su valentía pero también su amor y entrega podemos ver que va hasta la última circunstancia Diciéndole al Señor aquí estoy Y como Jesús bien visto viéndolo ahí acompañando a su madre le manifiesta esta noticia Le dice he aquí a tu madre Podemos notar que Jesús entrega a su madre en manos de Juan Quien se hace responsable de ahora en adelante de la vida de su madre Y no solamente de ella sino también de todo aquel que quiera acercarse a su vida para conocer al Señor Invitados estamos pues en este tiempo de Navidad A que podamos compartir a Dios desde una palabra de amor En aquella dificultad que puede estar pasando nuestro hermano Que Dios te bendiga en esta Navidad Y que puedas vivir un Cristo desde tu corazón